Hola, bienvenidos a nuestro seminario Cine, Autonomías y Reexistencias. En este seminario vas a tener la posibilidad de conocer colectivos de investigación en procesos de genealogías de historia viva, en cine comunitario, sobre todo trabajando en lo que hacemos cotidianamente, esos trabajos en territorio, buscando también autonomías audiovisuales y construcción de conocimientos desde la acción colectiva. Lo que vas a aprender en este seminario está dirigido particularmente a construir piezas comunicativas con comunidades, desde el locus de enunciación, desde el lugar de enunciación, de su fuerza, de sus luchas. El cine es una herramienta de lucha, es una manera de hacer ver, sentir, oír, hacer palpable una realidad que muchas veces en el mismo lenguaje informativo de la investigación se oculta. Por eso, este seminario va a ser una oportunidad para que puedas contribuir, con tus colectivos de investigación, a conversar con personas que están interactuando en territorio, construyendo procesos comunitarios y recontando su historia desde las reexistencias, contando nuestra historia, recontando nuestra historia desde la vía Yala y desde el pensamiento crítico, descolonial en Latinoamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!